Dale, dale, dale. Bueno, buenos días. Hoy ha sido un día de café turismo y café turismo. Muchos, muchos invitados. En este momento estamos con Edgar de Piuquenita, que bueno, es un honor siempre recibirlo para que nos cuente todo esto que tiene que ver con los proyectos tan interesantes que hace Edgar. ¿Cómo estás? Bien, Shami. Al contrario, el honor es mío. Gracias por la invitación. Siempre es un placer participar de tan lindo momento en esta entrevista. Bueno, bueno, te vamos a servir un cafecito de Bonafide. Mira, casualmente, qué mejor que tomar este cafecito rico de Bonafide con unos ricos chocolates de Piuquenita. Pero, ¿cómo que no? Así que acá te traje justo en obsequio, Shami. Uy, qué lindo. Espero que lo disfrutes y compartas con toda la sala. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Lo vamos a mostrar. Y bueno, no se lo vamos a dar todavía a los chicos, porque si no, termino la entrevista y voy a tener que buscarlo. Bueno, vamos a mostrar. Miren qué lindo. Muchas, muchas gracias. Ahí también ya lo está pidiendo, pero no se lo vamos a dar todavía. Esta es una cajita que justamente nos llegó hace muy poco. Es lo último que hemos adquirido en cuanto a packaging de producto nuestro. Bueno, es muy bonita. Es muy bonita, tiene un color bastante agradable. Tiene un doradito ahí que lo hace muy fina, muy elegante. Muy delicado, sí, sí, sí. Hermoso. Es un lindo presente. Así que espero que te guste, Shami, que te guste. Hermoso, hermoso. Y bueno, aconsejamos a quien tenga un cumpleaños o quedar bien simplemente, que se acerque. Porque no solo esto, en el local hemos ido y es precioso el local, tiene muchas cosas lindas y los precios son interesantes. Muy buenos precios de chocolates. Estamos siempre muy por debajo incluso de chocolaterías, digamos, reconocidas en Bariloche, San Martín, así que damos esa linda oportunidad. Así que quien va a Bariloche se olvidó que venga a Piuquenita porque es más barato. Exacto, y más rico. Es más barato y más rico. Así es. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, quiero que nos cuentes porque sabemos y te hemos seguido en redes sociales que has participado en un concurso que estuvimos muy enojados desde Turismo porque, bueno, cosas que pasan. Pero no vamos a hablar del concurso, vamos a hablar de algo que nos llamó mucho la atención y queríamos preguntarte. ¿Por qué elegiste el alcance de Gabriel para la escultura? Bueno, qué linda pregunta, Yami. Yo elegí, a ver, la consigna era en este campeonato nacional armar una escultura de chocolate, ¿sí? Pero que no sea simplemente una escultura, sino que la misma transfiera o transmita un mensaje, digamos, ¿no? Entonces, yo lo pensé bastante porque cuando uno, si bien hace una escultura, más allá de la belleza que pueda tener, siempre para el escultor tiene que tener una impronta, un mensaje que lo inspire, digamos, para hacerla, ¿no? Entonces, bueno, analizando todo lo que sucede en el mundo de hoy, que tiene que ver con pobreza, con hambre, con egoísmo, con guerras. Entonces, dije, el mundo debe cambiar. El mundo debe cambiar porque necesita ese cambio urgente, porque por lo visto, pareciera que cada vez está peor el asunto. Sobre todo teniendo en cuenta con esto de las guerras que está sucediendo en Ucrania, en Rusia, mucha gente muriendo inocentes. Entonces, dije, es momento para transmitir el mensaje de Miguel Arcángel, que es el arcángel de la justicia, justamente, ¿no? Entonces, al hacer la escultura, que humildemente quedó muy bonita. Hermosa, bellísima. Transmitía, de hecho, las personas que estaban ahí en el evento, mirando cómo hacíamos las esculturas, yo notaba que estaban ciertamente maravillados porque no sacaban los ojos de encima cuando yo estaba colocando las plumitas en las alas del ángel. Pero, en fin, más allá de que quizá el jurado no eligió mi escultura, sino que eligió la de otra chica de Buenos Aires, casualmente, sentí que la gente que estaba ahí mirando me transmitió todo su apoyo y, de alguna manera, me hizo saber que se habían inclinado por la escultura que yo estaba haciendo. Así que, me alegró mucho porque noté que la escultura transmitió ese mensaje, al menos a los que estaban presentes en ese momento, y más de uno se me acercó para agradecerme y felicitarme por, más que nada, por la escultura y el mensajito que les hacía llegar, digamos. Pero la verdad que fue maravillosa esa escultura. Y contame, ¿la tenés todavía o no? No, no. Esa escultura quedó allá en Buenos Aires. Esa escultura quedó en el lugar del evento para que todos los que asistieran al mismo pudieran verla, digamos, y apreciarla. No sé qué habrá pasado ahora en este momento con esa escultura. Ah, bien. Hará justicia. Hará justicia Miguel. Hará justicia Miguel. Bueno, qué linda, qué linda historia también. Gracias, gracias. Esto de haber pensado algo, algo diferente, no hacer algo solamente para la TV. Exactamente. La verdad que es muy, muy lindo. Gracias. Bueno, contame, me comentabas que estás contento porque estás con nuevos proyectos. Mira, Yami, yo creo que cuando uno insiste en el camino, que a uno lo hace feliz, en algún momento las cosas, siempre y cuando uno las haga bien, llegan por añadidura. El cual. Entonces, qué lindo momento este, Yami, voy a aprovechar este hermoso espacio para comentarle a mi querida comunidad de Plaza Huíncul de Cutralcó, porque si bien estamos hoy en Cutralcó, tengo muchos clientes que son de ambas localidades, así que siempre me gusta hablar por todos ellos, digamos, ¿no? ¿Recordás, Yami, cuando una vez te hice una hermosa propuesta de traer un dinosaurio de chocolate acá a la sala de dioramas? Tal cual, sí, sí, sí. ¿Que no tuve ninguna respuesta? Bueno, te comento, esta es la primicia que voy a tirar hoy en el programa. ¿Vos sabés que me han contratado de Villa del Chocón para hacer el dinosaurio de chocolate en el museo de Villa del Chocón? Así que, realmente, una noticia hermosa, así que, desde ya que invito a toda la comarca, escúchame, tenemos el Chocón acá muy cerquita, así que, ¿cómo no van a ir a apreciar este dinosaurio que lo vamos a tener acá muy cerquita en el Chocón? Bueno, bueno, esta idea surge a partir de la celebración del aniversario de Chocón, y ellos, muy gentilmente, y, por supuesto, muy interesados en mis trabajos, dijeron, Edgar, ¿nos podés hacer un Giganotosaurus Carolini de chocolate? ¿Vamos para adelante? Claro, le digo, sí, sí, así que, bueno, ellos, este... ¿Y cuáles son las dimensiones? Mirá, lo que yo les propuse es hacer un dinosaurio de 15 kilos de chocolate, o sea que ya imagínate el tamaño de este ejemplar. Yo calculo que medirá por lo menos un metro, un metro veinte de alto, y, bueno, es un dinosaurio que está, a diferencia del Argentinosaurio Winculensis, que está sostenido en cuatro patas, este va a estar sostenido en dos patas, porque recordemos que es de los carnívoros. Entonces, va a ser mucho más alto que el que había hecho anteriormente del Argentinosaurio, digamos, ¿no? Va a quedar bastante, Dios quiera, que quede imponente, digamos, ¿no? Así que vuelvo a invitar a mi querida comarca para que probablemente el 31 de octubre, que es el aniversario de Villa del Chocón, puedan ir a visitar este dinosaurio de chocolate. Lo más lindo de todo es que cuando el intendente captó la idea, digamos, ¿no?, se le ocurrió que para el aniversario del Chocón, cuando se exhiba el dinosaurio en el museo, él lo quiere romper para compartirlo con la comunidad, con su gente. Fijate vos, qué hermoso gesto del intendente, ¿no? Así que me pareció una idea maravillosa, teniendo en cuenta de que no hay mejor gesto para una persona que conduce una localidad, que esto de dar a compartir, en este caso, un bocado de chocolate que surge a partir de una linda escultura, digamos. Qué lindo, la verdad que es muy, muy interesante. Así que, felicitaciones a Difonso. Gracias, exacto. Gracias a Nicolás. Lo conozco. Sí, muy buena persona. Gracias. Muy lindo. Contame, ¿qué tiempo te lleva realizar esta escultura? Yo creo que, a ver, yo lo hablé con la gente del municipio y del museo de Villa del Chocón, respecto de los tiempos, porque afortunadamente me encuentro en un momento con demasiadas tareas, que le agradezco al Padre Eterno, entre ellas la visita de una escuela, que es la Escuela 152. Vamos a tener la visita de 10 grados, 10 grados de esa escuela, que van a ir a visitarnos a la chocolatería y vamos a elaborar en la sala de elaboración. Obviamente vamos a hacer pasar de grupitos muy reducidos, porque el tamaño no amerita el ingreso de grandes cantidades de personas. Así que la idea es, en principio, cosa que hacíamos antes, incluso de la pandemia, es que cada niño haga su tableta de chocolate y se la pueda llevar a su casa para compartirla con su familia. Bien. La idea también es que en ese interín, que cuando entra en grupito, para que no quede uno afuera en la chocolatería y evitar cualquier tipo de riesgo, ¿sí?, que ese grupito venga y visite la sala de dioramas. Genial. Que están, ¿se acuerdan que lo hacíamos, Sammy, antes de la pandemia? Ah, sí. Iban a la chocolatería, hay grupitos que quedaban afuera y venían a las salas y intercambiaban. Exactamente. Buenísimo. Y seguro que te conviaron el chocolate, ¿no? Obvio, sí. Y así engordamos también con la de Eugenio. Así que, bueno, los tiempos están muy acotados, por lo tanto, yo calculo que esa obra voy a poder hacer en la medida que también cumpla con las otras tareas, digamos, ¿no? Tal cual, sí, sí. Así que yo calculo que más o menos unos 20, 25 días voy a estar dedicándome, entre otras tareas, a esto de montar el dinosaurio de chocolate. Fíjate, los últimos detalles se van a hacer en Villa del Chocón porque el intendente quiere que yo esté en vivo, in situ, tallando el dinosaurio para que toda la comunidad que vaya a ver, y los turistas, porque recordemos que la villa recibe, creo que me dijo, 190.000 turistas recibe en el año. Sí, sí, sí. Entonces, la idea del intendente era que no solo el turista, sino también el ciudadano local aprecie el momento en donde yo estoy tallando, modelando la escultura, y luego pensar en que se la van a comer, digamos, ¿no? Sí, qué lindo. La verdad que, bueno, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Bueno, nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. O sea, ¿sabes quién dijo esa frase? Justamente, Jesús. Así es. Jesús dijo que él, con esa frase, denunció, cuando él fue a la sinagoga, él dice, nadie es profeta en su tierra porque cuando él fue a llevar la ley a la sinagoga y toda su sabiduría, sus conocimientos y su don, no lo recibieron. De hecho, lo rechazaron. Lo lamentable es, Yami, que dos mil años después de esta denuncia que hizo Jesucristo, nuestro amado Jesús, sigan existiendo las sinagogas. Porque recordemos que muchas veces esta frase aplica cuando uno quizá intenta dar su sabiduría, sus conocimientos, pero parece que hay quizá algunas personas que no lo desean. Entonces, es desaprovechar una sabiduría que se puede transmitir a todos. O no se ve, o no se ve, o no lo aprecian. Pueden ocurrir varias, digamos, posibilidades, ¿no? Pero lo lindo es que en otros pueblos se reconozca, se reconozca la sabiduría y se utilice para un beneficio en común y general, digamos, ¿no? Eso es lo lindo. La verdad que sí. Así que, bueno, nosotros felices. Desearte lo mejor con esto que se inicia. Porque seguramente con tantos turistas y con las redes sociales, el mundo va a poder apreciar esto de hacer en vivo ese tallado, comer el chocolate. Vamos a ir a comer chocolate. Sí, seguramente. Sí, claro que sí. Yo por eso vuelvo a invitarlos a todo el mundo, que se acerquen. Lo bueno es que no hay que hacer grandes recorridas de kilómetros. Estamos acá cerquita. Yo el otro día fui, estuve en 40 minutitos. Así que, por supuesto que sería un honor, Sammy, que ustedes también vayan. No solamente desde tu punto personal, sino también quizá por ahí representando la sala de diagramas. ¿Por qué no? Siempre es lindo que ocurran estas estrategias, digamos, de comunión intermunicipales. Es muy lindo, porque imagínate que si un solo municipio hace algo tan bonito. Te cuento que lo hemos hecho el año pasado, nos invitaron de Caviagüe, fuimos a la paella volcánica con compañeros, Saron, Tami y Luciano. O sea, fuimos varios invitados a la paella y, bueno, la verdad que nosotros agradecidos con la gestión municipal del señor Intendente José Río Seco, que nos bancó esta de poder no solo ir a disfrutar de la paella, sino poder mostrar Cutralcó en otros lugares y traernos también todo lo que ellos hacen y ven y que es riquísimo para el personal. Sí, eso enriquece siempre a ambas localidades cuando se hace algo así. Sí, nosotros hicimos, te cuento, que desde que salimos de aquí con mis compañeros que son amantes a la tecnología, el viaje lo íbamos filmando donde teníamos datos, lo hacíamos en directo y si no, videíto para después. Sí, 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 tenemos grandes recursos acá en nuestra querida Cutralcó y qué bueno sería de que utilicemos las pantallas en la ruta, esas pantallas gigantes que han puesto hace varios años para poder mostrar lo que tenemos acá, ¿viste? Se está haciendo, no lo has visto, porque hay unos videos muy lindos. No me digas, ¿de qué emprendimientos, Yami? Y de varios que salen, si vos te parás un rato, yo te cuento que salgo a veces fuera de la sala de diorama, miro y bueno, hay varias cosas. Qué bueno, tenemos que entonces poner a la fábrica de chocolates de Cutralcó. Así es, mándenos el videíto que nosotros estamos promocionando todo lo que nos mandan. Buenísimo, listo, listo, Yami, te lo voy a mandar. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias a vos. Y bueno, en lo que podamos ser útil, sabemos que vos con nosotros siempre estás. Y te invitamos a la fiesta del Día Mundial del Turismo, que va a ser el día 25, justamente el Día de la Virgen de San Nicolás, allí en el Parque de la Ciudad, donde van a haber muchas bandas locales, todos los estilos, desde rock hasta cumbia campera, va a estar algunas bandas que le gustan a mis compañeros también, emprendedores. Yo toco la guitarra también, así que podemos ir a hacer un fogón. Te invitamos a que vengas y muestres también tu talento. Estaré presente y si hay que colaborar, Yami, con algún obsequio para hacer un sorteo, un concurso. Vamos a hacer algún concurso también, que va a ser por las redes sociales. Y los premios se van a entregar allí. Excelente. Así que va a ser una tarde para, no solo para disfrutar de la música local, poder desgustar algo de lo local que tenemos tanto, pasear por el parque, sino también bailar, porque el año pasado Turismo hizo bailar al pueblo. Así que este año... Yo te felicito, Yami, por todas las ideas que estás teniendo junto a tu cuerpo técnico, a Tami, porque la verdad que son de apreciar y de valorar, porque al menos yo entiendo y me percato de todo lo que querés aportarle, sobre todo a la sala de diagramas y a la parte de turismo, para que desde afuera conozcan, no solamente las esculturas que se puedan apreciar desde la ruta, sino también un montón de cosas como lo que tenemos hoy acá en la sala de diagramas. Y también siempre no olvidarme de los emprendimientos, que también el emprendimiento forma parte y contribuye y aporta a las economías regionales. Así que no podemos descartar los emprendimientos que son muy importantes. Así que te felicito por esta gestión que estás haciendo. Así lo entendemos y eso es lo que queremos mostrar también el Día Mundial del Turismo, que esa es la idea de turismo, poder poner en valor lo que tenemos. Muy bueno, muy bueno, Shami. Te felicito. Bueno, muchas gracias y gracias por venir. No, no, gracias a ustedes por la invitación. Me voy a tomar el cafecito con los ricos chocolates. Así es, ya lo vamos a calentar porque de tanta charla se nos enfrió. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a todos y un abrazo grande para toda la comunidad, para toda mi familia. Vuelvo a repetir, gracias por la invitación, Shami, a tu cuerpo. Y bueno, los espero con mucho chocolate y sobre todo con un cálido recibimiento en Piuquenica. Así es. Gracias. Gracias.